Top 6 Selena Gomez tiene una nueva conquista Conoce de quien se trata Mis amigas, mis amigos Selena Gomez llamó la atención de sus seguidores Con su última publicación en Instagram En la que aparece abrazada Con el cantautor Benjamin Joseph Levin Más conocido como Benny Blanco Ex miembro de la banda de rap alternativo Spunk Rock Después de volverse tendencia Con el lanzamiento de su sencillo Loves You To Love Me Que le sirvió de catarsis Para superar la conflictiva relación Que sostuvo por años Con el cantante canadiense Justin Bieber Ahora la ex chica Disney Parece dispuesta a demostrar Que ya dio vuelta a la página Con un nuevo galán En su publicación La intérprete de Good For You Se muestra sonriente junto al cantante de 31 años Extraño cuando Benny Blanco era un oso Escribió Selena Gomez junto a su fotografía Tomada en el detrás de cámaras del videoclip I Can't Get Enough Lanzado el 28 de febrero de 2019 Y en el que también participa El cantante colombiano de reggaeton J Balvin Por su parte Benny Blanco respondió a la publicación De la cantante con un mensaje Un poco difícil de entender Extraño cuando Selena Gomez Extraño cuando era un oso Escribió Para luego compartir la misma imagen En sus Instagram Stories Esta nueva publicación de la cantante De 27 años Aparece días después De que fuera cantada Junto a su expareja Samuel Crost En un restaurante Esto motivó que la cantante Se pronunciara en Instagram Para desmentir los rumores De una posible reconciliación Con el fundador de la marca de moda Crost Ella dijo No estoy saliendo con nadie Llevo dos años soltera Será en el tiempo de Dios No el mío Escribió de forma tajante Selena Gomez Aunque aún con esto Muchos fans apoyan esa relación Pero por otro lado Muchos se preguntan ¿Y quién es Benny Blanco? Benjamin Joseph Levine Más conocido como Benny Blanco Es un músico, cantautor Y productor musical estadounidense Ha trabajado como coproductor De Dr. Look De canciones para varios artistas de renombre Según una entrevista Benny Blanco considera Que su primer éxito mainstream Fue Circus de Britney Spears En el 2008 Benny Blanco Inicialmente estaba interesado en el rap Antes de comenzar a producir Su primera incursión la realizó En una serie pornográfica Llamada Hip Hop Hunnies La cual fue creada por Jonathan Schechter El cofundador de la revista estadounidense Dead Source Pues parece que a los medios Les interesa mucho que Selena Gomez Tenga novio Porque cada hombre que ella saluda O coincide en algún lugar De inmediato dicen Que hay romance en puerta Pero ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Selena necesita Urgentemente una nueva pareja? ¿Es preferible que se tome un tiempo de soltería? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te gustó este video Dale like Compártelo Y suscríbete a Top 6 También te invito a visitar Mi otro canal que se llama Breves del espectáculo Donde te platico Lo más interesante del espectáculo latino Deseo que te guste Y te suscribas ¡Suscríbete al canal!